La papita Voy a grabar la papita al reo mas rato pa que se vaya a dormir A la cena Y ese chichitumare, pecho culiao Oye perro, oye perro tío con chichitumare que le hay dando un momento en el mensaje Quería saber que era Te dio la sadeca Perreo bueno para la papa de tu casa ¿Vai a comerle barro? No, no escuché ¿Vai a comerle barro? Oye que me queda cenando Hola sapo wean A ver chichitumare Filete de perro negro Yo voy a comer pollo con pelo Filete de perro negro No se acuerda no, Yerko Si Yerko solo se nos trae Yo tiro la wean, si yo lo tiro la wean Mio Mio, 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 mio Mio, mio, mio Dime Que no nos acabaran Y yo me vendria en tu cara Muaaa Y Dioclay no dice nada, es increíble Pero es que no se puede A Dioclay no le gusta esta canción Que tiene que respetar ¿Quería el asadic? Repeto los rangos Pero como botón para la papa ¿Para que? ¿Quería el asadic? Tengo falta un... Lucas Asadic, jugador de la Universidad de Chile con 18 años Se puede ser huevo, si ahora oro platino No, pero aquí tengo un oro estimado El estilo estimado, no se que es pero... Mio, mio, mio ¿Que? Tengo un... Ah, U, ve a mi casa ¿Que? ¿Un Bubba Bubbe? ¿Que? ¿Que? ¿Que cuuleo? ¿Que cuuleo pasa comiendo? Increíble Ay, de vos, jereclean ¿Que cuuleo? Muaaa, de Jereclean Es la que te tiró este cuulea Ay, increíble Este parece que jereclean se panda comiendo Formлю ¡Expl anecdótalos! ¡Estamos presentes! ¡Increíble! Me Es lo digo, ¿verdad? Mi abuela me saca la chucha, ¿verdad? Para evitar Yo no le falta respeto a mi madre No, borraré mi casa ahora, impresionante ¿Cómo que dicen? Me saca la chucha Y el tío, ¡Diego, a comer! ¡Que guakerín! ¡Falso! ¿Cuándo? ¿Dónde está esa hueá que hay que recoger, weán? No lo sé Hay que buscarlo para hueá no, si está en el círculo Aquí está No me ha volado culiao, yo me tiré para lleno y no lo encontré No, no, que llena para mandar a las perros, que llena a pescarlos ¡Aquí te dasimo! 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 ¡Increíble! El Angelo siempre pasa el Jerko siempre con natado, weán Las posiciones están indicadas en el mapa Que la una en la cocina Que sí, que me puedo equivocar Que no soy perfecto yo Hay gente ahí, ¿eh? ¿Dónde? Hay enemigos No, pero es que No es que, ¿por qué confundes? ¿Por qué la hueva de nada confunde a cara a todos? Yo soy vio, a ver quién culina que la hay así Ah, no, pues Ah, ya A mí me dicen Ah, 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 ah Vamos a bajar a un cubre, ¿no? Jajajaja Ahí en el tartamudo Ahí viene el hocico de Ralleta Jajajaja ¿Por qué cadencia es curado? El chico de 16 Bueno, pero cuando todos wey van a jugar aquí El león es jajaja, qué chistoso Increíble Eh, ahí se dejó Jajajaja Es Metal Jerko Eh, eh, se tiró un cubre ahí, wey Lo vi? Jajaja Jajaja ¡Jajaja! Vi a buena cupola, que pasa Si la ruta culina más falsa es que la mierda ¿Si? ¡Muaaaaaaah! Qué buena misura ahí está La banda, la banda, la poca Pero está en el grupo Yo estoy a la trapa pita ¿Pero me aparecía ahí al lado? La perra ¿Por qué no hay nada de tienda? No hay tienda weon ¿Cómo que no? Ah, tú estás allá, weon Ah, pero ¿a dónde estás? Y lo culiao que seas allá, weon Bueno, con las armas, ¿qué pasa? Hay que quedarse cerca del punto... Eh, Diego, para pescar esa barba Por no, yo chito madre ¿No es cuando? ¿What? Ah, supongo Pero no carga estas weapos, hermano Tiene que estar al lado Al lado, weon Ah, ya, ahí sí ¿No tienes más YB? Si Oh, me viene un weon Me viene un weon Me viene un weon en moto, culiao Dos weones ¿Pero qué pasa? ¿No hacen nada estos weapos, hermano? Si, abrió... Necesito ayudar ¿No está? Ya va un manch Pero... ¿Qué pasa, hombre? No lo haces. Qué pasa, un me tiene Cochino madre Hay buen aquí Me dijo... Me va a caer como muriendo Por poder un argotiro culiao jajaja No me va a... Lo he picado eso Yo quiero, la tierra, quiero, la tierra, quiero, la tierra oye angelo es el ultimo capitulo lo vei o no angelo el guan que esta aqui enfrente lo baje y se ha reviviado pero esta a cabo no? y el martes tambien es el ultimo ahi viene caido un guan mira marque un objetivo ahora tengo 18 lugares que pasa con comprar una caga dioglain tírate la misión bueno esta del lado mio excelente dioglain juega asi igual que yo hacemos la misma pues sube este mano culeado hermano mejor amigo me das tu dinero no vos damelo a mi no me das tu dinero no sube de nivel por culete ni de 60 no no damelo damelo como que chiquitito cuantate cuantate cuesta las monedas po mira te doy un autorreds y me dais tu dinero cuantate la puta madre chico ahi saque la mitad y a que wea voy? lloro yo tengo que ir tengo 7 campeones que pasa y el copimo? que pasa? me robo la wea me robo que one la wea hermano que yo no la tire el angelo que es mas? joaquin dame galleta po no una chico en el espejo oh que reido mala leche yo se lo doy amigo de verdad osea esta la que te dijo este joaquin no hermano hay una recana mía no durado durado no durado no oye pide la plata al compañero joder 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 si oye la moneda no donde? aqui mira esta en esa casa esta en esa casa chica trate de matarlo tengo un ataque erio esta cortando para la direta esta moviendo hacia la casa a esta a la direta el mismo mapa culiao uu al culiao que al menos le quite placa media Voy ¡Ay! Así que voy a hacer Valde de la izquierda hermano, no es Raqueaba el de la izquierda, una bala, una bala ahí Una bala hermano, le dejaste yo mierda Salta pa' un hombre Vamos perro negro, vamos perro negro El compañero gula no quiso pasar la moneda, el hijo de la perra No, eso es Larry No, no, no No, no Autoreanimación aquí Es raro que el Raúl no subió esa canción a lectores, está en moda Mira, ¿verdad? No, no, no Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lo tiró la pelada ¿Qué raro? ¿Qué raro? Creo que me decía el culo Venga, le llegó, le dijo ¿No? ¿Está convencido, pero tú? ¿Quién le tiró la pelada yo o no? Es mi fan Tupido, venga, a la gajo Desaparición mano No sé, si tiraron pa' atrás No Tengo cuidado, puede que estén campeando por ahí ¿Pero qué pasa? ¡Mi casa, tío! Mira cómo se llama la geek, la geek viene mío. No, el geek es falso que no invito a jugar para ahora. Argentina campeona. Me siento media hora, pero negro. ¿Qué cuento con usted? Porque si viene de afuera, el Diego Glein me diría ¡Oh, el geek es chato! ¡Falsivo King! 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 ¿En serio, Glein me lo coviste? ¿Y le tenéis flas el cogote o no? ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡Vamos, Mochila Mediana! ¡A chuparla, perro! ¡No te silbo! ¡No vale, sale el trofán! ¡No, no, no! ¡Se corta como para hallarlo al estadio! ¡Hay un buen aquí, que hay un buen aquí! ¡Marca, marca, marca! ¡No me sirve el aquí, weón! ¡Ay, creí! ¿Dónde vos? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ahí, weón! ¡A la izquierda, Angelo! ¡Está pasando mal chiquito! ¡No, no, no, no! ¡Ah, verdad! ¡Vas a titular que jugaste en esta cuenta! ¡Pero que le hackeamos! ¡Sí! ¡Pero que le hackeamos el otro! ¡No, no, no! ¡Ataque mortero! ¡Uy, weón! ¡Ya! ¡Ruchemos! 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 ¡No me ocupáis la wea esa, la mouse invertido! ¡Sí! ¡¿Cómo lo echamos?! ¡Oh, hermano, esa wea cae en el TR realista, culia! ¡La me va a hablar! Falta que arregle los servers, ¿no? ¡Le pegué a uno! ¡Le pegué a uno! ¡Oh, me está pegando uno por el lado, weón! ¡Ay, te invertimos! ¡No para azúcar, a ver! ¡No! ¡Tírenlo! ¡Hichu! ¡What?! ¡Hermano, sí, weón! ¡Me hizo cagar, weón! ¡La tiraron ahí! ¡La tiraron ahí! ¡Me he volado, weón! ¡Ese me mata! ¡Sí! ¡Pare que sí! ¡Está para la izquierda, hermano! ¡Está adentro, esa wea! ¡Ah, están allá! ¡Ahí! ¡Me está disparando uno! ¡Futa el culiao, hermano! ¡Fuego! 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 Pues ya no eran K, suena! ¡Y pres saltamos, pres saltamos, pres灶amos! Un gigante que no המסidez que estaba bienßt ¡ 유adina! ¡ Seo! ¡Que pasa! ¡No! ¡Maná gananlo! ¡Que pasa, hueón! ¡Qué ingresarán! ¡No! ¡ hèungarán las técnicas! ¡Cuéntanos, colocias, mano! ¡No, colocias! ¡No, colocias! ¡O retrouedes, la casa! ¡Culeadas, esas manos! Más de puta, muerto, muerto Puta la hueá, hueón Hermano, los puleados ratas, hueón La que le hicieron al Diego Klein, hermano Los puleados se tiraron todo encima, hueón En parte se tiraron, se tiraron, no había tenido que ir encima, hueón Y encima encima, tío, murió, murió al frente de la puerta, abrió la puerta, pum, muerto Fum, muerto, amigo Tengo una bochila mediana hermano La Sage tiró el moro en la caja y me hablaba de ahora mismo No me lo esperaba para la cara La Sage te lo tiró en la cara Leon Está jugando por ahí Para ir a buscar mi arma Dicen... Hay que reírte Por eso, hay que reírte ¿Qué se salió? Reus No, vamos ¿Qué se salió? El Reus Vamos, por fin, vamos a jugar normal No, puta la wea A la hoja, amigo Vamos Chile campeón Va a diablo ese video con pistola No, no te puedo creer ¿Y el compañero es tuyo? No, lo mataron Se murió de los primeros, la chala que le va a morir al toque, wea No puedo ver a... Uhhh, conchetos mares Es como que apareció y murió hermano Puta hermano, me hubiera llevado tu autorred para traértelo, wea Para revirte ahora No me voy a volar Estaban corriendo muy de frente Tienes que a la izquierda ¿Estás más segura la de la derecha o no? La de la izquierda Uhhh, que rico, me salió uno de la vía acá, wea No, para el que va Tíralo, tíralo, tíralo No, para mí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Son bots Si, si, cuando no tienen el circulito Si, si, si Son circulitos negros huecos Un rojo huecos Oh, pero no, pero estés vivo ahí nomás Tío, caí acá no Arriba de esta, tío, Klein La de la izquierda se está cambiando Pronto, vay, no De hecho, ¿podés ir a lucear tus cosas todavía o no? Tiene... guardia en el jetco arriba No, no, después solo Gracias Seguimos ahí abajo, por culiao, si vieron caleta Pero yo todavía no se sierra, bo hermano Mira si está ahí, moriste ahí Ah, no, si, si, se está cerrando, se está cerrando Caja, 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 donde estoy yo Lo he plado, a mí? Ah, aquí estoy Que la moneada bomba No, no, no ¿Que no pescas? No puedo, hermano, no puedo pescarlo ahí? No, si, no, como que no modulas ¿Cómo que habla, pa? ¿Qué pasa? pero ¿Qué pasa? Como cambió lo más? Ahí está Uh, que rico el blindaje Ahí estamos A ver, una casa para su... No Autoreanimación aquí No hay mochilada de tres Autorex, hay otra Que tipo está Vi en la zona, es como a ver, se acabó Dicen Estamos al lado, man Bien, entran Oye, las cajas de armamento no han cayó todavía No, vengo a tercera No Esta es la segunda Esa es más mala que la mierda Hay una corona, cabrón ¿Por qué no son las mismas las que saco de las cajas Y no las que compro, we Que la que compro viene y sin láser No, el láser se va a romper No, pero no, no, la tengo La tengo en el... Es como la otra La que tengo en... Ah En ningún lado la tengo... Oye, 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 oye ¿Qué pasa ahí? Oh, chito, mano, me caí Me caí un hoyo Eh, dispara Dispararon a este compañero culiao que voló media ciudad culiao, po, mano Como yo, Juan, igual le volé caleta al culiao Que bajaron culiao, wean El mapa lo vio como venía para acá, cocina un culiao Jajaja He dejado al tío, le Juan, nos podemos subir acá, Juan, nos quedamos para allá Viene una, viene, un Viene una, una, una auta ahí arriba Por aquí No, mano, fulia, no te lo tomo Tiene un trono acá Tiene un enemigo aquí Puta, por qué tengo el chip como que, se me pega de repente Tienes que lavarlo, por, pula Esta lleno mogul, we Está atapao en... Está atapao en mogul, we Está atapao en seo Está atapao en mack, en pacre Que... Che tu mare Acá hay un chaleco, tío clean Estoy nervioso Tío clean Voy Mati, dame skin de phantom Por aquí Muaa Y cuando Joaquín le pregunta le dice que no Como subo para allá culiao Casi me saca la suya Fíjate El lomen es el que te compraste 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 No hay que andar cerca Hay una tienda para acá, pero está... Están terapiculosa Ahí está, ahí está Ahí está ¿Cómo estás aquí, weón? ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahí, weón? ¿Cómo subiste, weón? ¿Dónde está ahí, weón? ¿Dónde está ahí, weón? ¿Dónde está ahí, weón? ¡Abajo, weón! Acá hay una escalera, weón, mira Ahí estoy yo, acá Pero si, mira, así no se puede subir, hermano A ver A ver No se puede subir, po ¿Dónde está ahí, weón? ¿Dónde está ahí, weón? No, por ahí está Por allá, mira, por allá Por allá hay una subida, hermano Ay, es que es tan difícil, weón Este conche suena El que va a querer tirar ahí, weón 10 segundos y sana Por acá, mira, acá hay una escalera, weón Por aquí ¿Dónde está ahí, weón? Vamos, vamos ¿Dónde es Joaquín? ¿Dónde es Joaquín? ¡Ay, la weón! Vamos para la zona, weón Nos tiramos volando para la zona nosotros Acá Joaquín ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Más 25 ¡Vamos! 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 Voy volteando izquierda ¡Vamos! Es que marca weón ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, chavalés! ¡Vamos! Me dicen... Me sudo si el colazo Me siento como un lomo ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Tíbalo ahí para pasar esta vida! ¿Qué? ¡Aah! ¡Un lomo, un lomo, un lomo! ¡Un babu-be! ¡Un babu-be! ¡No! No. Madre. ¿Me escuchaste acá? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡No! Uh, perro conche de tu madre hermano. Digo que lo has visto a la vida que que es. Si. Estrés, ¿cura esta canción de acá dentro? No lo veo. ¿Ah? Lo maté yo si no. Dicen. No se puede hablar de ese. Quedan 25. Mantente alerta ahí afuera. Hay munición acá por si alguien necesita. Mira dónde está la zona. ¡Municiones, municiones, manito! Claro, no hay viva, eh. Yo no veo. Yo no veo con faltan más. Tienes, por favor. ¡Ah! Ahí no me chulo acá. ¡Gente, quete, quete! ¡Hay uno, hay uno, hay uno! ¡Está aquí! ¡No, tío! Queda solo. Buena. Era eco. ¡Esto ayudará! No, está bueno, vamos, eh. El gas está avanzando. El gas está fusionando. Habrá contacto. Ojo que nos vamos a juntar con la otra zona. Con la otra zona. Tentemos ganar un DEPA al ataque. No hay falta. Pues tú leo al DEPA suicidio. Deberías dirigirte a la zona segura. Vamos, 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 vamos. Casi les tiro un ataque a ellos, eh. ¿Para que se lo coman? Patatas. Nos podríamos ganar el de la tienda hoy, ¿o no? No hay falta. 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 Tendrá Wifi en esa tienda, ¿no? Ah, pero en esto no se puede subir, culiao. No hay falta. 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé, culiao. Estoy viendo por dónde subir el muro, güa. Aquí le tapamos toda la agua. Por la casa de aquí. Por la casa de aquí. La esposa estaba por aquí. Aquí se rama todo. Los W vienen, hermano. No, él está con él en el main. Vienen todos de izquierda. ¿Y quién te mató a ti? No, aquello ahí. Sí, aquí estoy. Aquí estoy hoy. Ah, ¿por qué la ves? No te subiste, va. Me mató en árboles. Es una casa. No era nada. Ah, la casa es la misma que estoy, hermano. Voy. Hay que ver, po, buen. Para que no se nos cuelen los Wifi. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¡Uy, hueón! Oh, pero hay una parte de muro que es mal. Ah, te dijo a ti, mi miau. Te dijo a ti, mi miau. Por ahí, no, por ahí. Yo también hay parte de montaña de ahí, bueno. Yo no más puedo pedir eso. Oye, esa tienda que está ahí, ¿la vieron que tenía o no? Sí, yo no tenía. Pero la segunda tienda. Puse F5 sin querer. Sí. Acá no debería haber gente o no? ¿Cuánto yo? Reina. Me puede estar entorotando por izquierda. Reina, pide. Reina. Pero si la alcanzaba, ¿por qué me vio? No sé dónde marcaron los enemigos. ¡Ey! La zona, cabrón, tenemos la zona. ¡Vamos! Voy, voy, voy. No tenemos al toque, no tenemos al toque. Sí, sí, sí. Con altura toda la baja. El cerro, hermano, hay que ganar el cerro. El cerro, sí. Dos en cerro y... Y dos acá abajo. ¿Abro? ¿Tienes uno en medio metido? Hay uno... Hay gente allá, ¿ves? ¿En el cerro? Sí. Tengo un ataque aéreo igual. ¿Cómo se sube acá, hermano? Mira, hay gente ahí en la... En la... En la base gigante. ¿Cómo llegaron ahí los culiados, hermano? Qué chuyas. Ah, porque eran dos zonas, ¿por no? Sí. Ah. Ah. Oh. No, no lo voy a motear. ¡Viene de acá, viene de acá! ¡Viene de acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ese sólo! ¡Directo! ¡Vamos! ¡Vamos a ese! ¡Vamos, vamos! ¡Acusus! ¡No, yo tampoco! Aguántenla ahí, nos aguántenla. Hay que correr para allá. Lo sé que no me sale. Hay uno arriba, ahí. Cuidado, viene volando uno. Ahí, marcado. UAB con poco combustible Regretando la base Caio 30 Taten de matar a una Ria, hermano Tengo un ataque ahí Rehidio, rehidio, rehidio el culiao Churumario, guano, culiao alerta, guano ¿Lo matan? Lo remate Zapiale, zapiale, zapiale No, no puedo subir, culiao Fíjense, zapiale la posición a los mujeres Muy bueno, hermano Cabrón, venga, no estoy yo, buen Juntémonos, juntémonos Calma, 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 estoy crítico Rotamos todo por el cerro, por la derecha Trevió al compañero, si es, culiao Por el pico, ese buen va a caer sin nada Estos buenos están andando Oh, hermano, tenemos un túnel acá, culiao Pero me preocupan los buenos que están arriba, hermano Esos buenos nos pueden matar Eh, cayó un buen ahí, cayó un buen ahí No marco No lo voy a disparar, lo tengo, lo tengo Bueno, bueno, bueno Muerto, un muerto Este culo está por arriba, hermano ¿Quién está conmigo? Digo, clean Póntate más, póntate más Yo ya cago en el compa, hermano A ver que la hacemos a teoría, si matamos a este culo o no Quédate bien, quédate bien agachaditos, hermano Que no te vean los culos ¿Temos tu ultima, Trici? ¿Qué tiene? Están disparando Lo mataron, hermano Hay más gente acá, digo, clean Conmigo arriba ¿Tienes que tirárselo, bueno? Ya sé Va a ver si tira hasta granada, si tú que tira ahora ¡Ey, ahí, ahí, frente, entente! ¡Ah, mira aquí, mira aquí! Muerto, tengo Roma Acá, craqueo, craqueo ¡Buena, buena, buena! ¡Uy, qué buena, macho, qué bueno! ¡Nos quemo un equipo, güey! ¡Nos quemo un equipo de uno! ¡Ey, aquí, enfrente! ¡Banamo! 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 ¡Qué buena, güey! ¡Banamo, mierda! Ahora estuvo fácil, sí El único... El único que murió fue el diablo, güey Y el compañero no murió tampoco ¡Te la voy a! ¡Vamos, compañero, güey! ¡Fuiste el mejor! ¡Vamos, banana, banana! ¡Banana, banana, banana! ¡Easy win! ¡Calla! ¡Farking! ¡Toma! ¡Y yo, el único que murió! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es más lógico! ¡Vamos, espectáculo! ¡Vamos, espectáculo con el rato y objetivos! ¡Ahí no! En pocas palabras, tu personaje es negro ¡Vamos, caminata! ¡Vamoo! ¡Sí, baja! ¡Vamoo! ¿Y cuánto es Mateo, eh? ¡Cuatro! ¡Vamoo! ¿Cuatro? ¡Madre mía! ¡Ese que era menos! ¡Giro, cero! ¡Pero no murió! ¡Pero no murió! ¡Ay, no! ¡Compañero, mochila, mochila, mochila! ¡Vamoo! ¡Vencio, hasta todo grabado en directo! ¡Me sirve! ¡Banana!